Bueno amigos, estamos llegando a la casa del señor Eligio, vamos a ver si se encuentra, hoy no está tomando el sol Voy a pasarme para acá, buenas tardes Tienen la ventana abierta, a ver si me escuchan Buenas tardes Buenas tardes Déjame cambiar, terminé de cambiar Ah, sí, está bien Sí, no hay problema Yo iba a meter y iba dos pasillos para adelante que me dicen que no estaban cambiando Bueno, como ven aquí está mi mamá Gabriel venía con nosotros pero lo dejé ahí con mis hermanos un rato porque se quedó dormido Y pues no se iba a querer bajar Y pues está haciendo un calorón y se iba a quedar con los vidrios cerrados Está haciendo calor pero no es porque tenga frío sino para que no me quede la mano Sí, porque somos de piel muy sensible Piel de ñiña Y ñiña Bueno pues vamos a esperar un poco a que cambien a don Eligio y ahorita nos vamos a meter Ya lo cambiaron ya Dice que lo van a sacar al sol Ya lo andaba metiendo a bañar Oh, lo iba a meter a bañar Sí Ya le hicimos que lo vistiera Sí Sí Ah, es que está haciendo un calor Intenso Sí Buenas tardes don Eligio, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Pues también, dentro de lo que cabe Qué bueno ¿No ha venido su mamá ahora para acá? No ¿O está bien? No, no iba a venir ¿No iba a venir? ¿O le avisa cada cuándo va a venir? No, lo que pasa es que Me dijo que hay un programa de Que está normal en En el 94 Desde las 12 hasta las 6 de la tarde Le dije, no, pues ya no vayas ¿Y a las 3 ya para qué? Sí ¿Y a las 3 ya también yo me he metido? Eso sí Oh, pues qué bueno Le traemos una sorpresa ¿Qué? Ahí está, no la ve ¿Ni usted lo había visto? No 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 Sí, o sea, el señor de Movisto, California Fue el que le mandó esa sorpresa Ay, qué bueno Bien Para que vean de lo que estamos hablando Es un colchón ortopédico individual Ya ve que su mamá mencionó Que ya le hacía falta un colchón Pues ya lo fuimos a conseguir Gracias al señor de Movisto, California Ahorita se va a esperar aquí mi mamá Lo que desato el colchón Entonces su mamá ahorita está ahí en su casa Sí Yo dije, la mejor vino y se fue No Le dice que él pensó que estaba acá Le dice que él pensó que estaba acá No 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 es que le dije que era una venida Porque me dijo que Que el programa se acabó hasta las 3 de la tarde Le dije, no Vamos a estar la venida Sí Le gusta ver el programa ese ¡Ey! ¡Ey! Sí, porque él se gusta ver como los jalan y los se empujan y se dan travesuras puertas en un muerto ¡Ahí viene ya la sorpresota! ¡Ahí viene ya la sorpresora! ¡Sí! ¡Ahí viene ya la sorpresora! Que Dios los socorra y que Dios les dé más. Él siempre preocupándose por los demás. Dijo a lo mejor no está porque no estaba aquí en el solecito. Le digo a lo mejor si está ahí adentro. No, pues le digo que venga a la mitad de bañada. ¿Ves que está bien fuerte el calor? Está caloroso. Primero frío y luego el calor. Sí. Ya se le salieron. Sí, de aquel lado aquí ya. Estaba mostrándolas, miren cómo estaba el otro. Y sí, pues ya estaba muy dañada. Ya se le estaban saliendo los resortes. Pero ya está adentro. Ya nomás dice que va a esperar a su hierro, ¿no? Sí, para que le ayuden a sacar el otro. Y acomodar dentro. Sí, pues ese colchón fue gracias al señor de Movesto California. Sí, señor Movesto California. Digo, señor Movesto California. ¿Qué, qué? Le doy las gracias, que Dios lo socorra, que Dios le dé más. ¿Qué, qué? Ya es por el colchón, se lo agradezco mucho. ¿Qué? Lo van a poder acomodar, este, muy fácil. ¿Qué le digo, que tiraba su chicle? Sí, le sacaste a su chicle. ¿No lo dejan comer chicle o qué? El otro, lo que pasa es que dice que siente que los oídos se le... Se le tapan. Y con el chicle se le... Ajá. Sí, al igual cuando bostezan, ¿no? También se destapan. Pero no, chicle, pues casi nada más lo... Se lo unra, se lo que le quita el dulce y lo tira. Pero no. Pues qué bueno que se encuentra muy bien. Dentro de lo que cabe, pues, como usted dice. Sí, dentro de lo que cabe, porque... Ya hasta le cortaron el cabello, ¿da? Sí, allá fue cortármelo. ¿Aún se lo va a cortar? Allá, Cristo. O sea, allá está el Cristo. También vinieron y nos trajeron dos... Dos paquetes de pañal. Ay, este me cae. Este, se ve la señora aquí de la esquina, nos mandó pañales. Ajá. Es un para adulto, ¿verdad? Sí. Sí, cierto. Ahorita que recuerdo, este, la mamá de Pablo, la señora María, les había mandado una bolsa con gasas y... No sé qué más tenía la bolsa. Allí está en tu casa, ¿no? Ahorita pasamos allá a la casa y ahorita se las traigo. Ah, gracias. Porque, sí, ya tiene la bolsa ahí, yo dije, en cuanto vaya, y la otra vez que vine se me olvidó. Y ahorita que sacó la bolsa, dije, sí, cierto, está una bolsa con gasas y... Y me dijo la señora María que se las entregara a usted, a Don Eligio. Sí. Dijo, ahí se la entrega a Don Eligio. Gracias, señora María, que Dios la soporra. Pero Tomos, ahorita se la traigo. Tomos, antes de irme. Sí, gracias. Por lo que me mandó, te lo agradezco mucho, señora María. Sí, ahorita, de Tomos, ahorita checo ahí en la bolsa que hay que es lo que tiene y ahorita la muestro en el video. Para que vea a la señora María que se entregaron sus cosas, porque a veces ni siquiera las entregó, pero sí, sí, sí. Ahorita que usted dijo, sí, también me trajeron esto y vi la bolsa y dije, sí, cierto, ahorita me acordé de las gasas. Si quieres, aquí te espero. Sí, ahorita, ahorita voy de volada y ahorita se la traigo. Deja, voy de una vez para, para traérsela antes de que se me olvide, porque luego me voy y ya no alcanzo a pasar. Sí, sí. Deja, voy por allá. Sí. Bueno, pues ya llegamos aquí a la casa de la mamá del señor Eligio, de la señora Lupe. Déjenle, toco. Yo también hasta brinqué. Cálmate, güey, que me espantaste. Buenas tardes, doña Lupe, ¿cómo está? Bien, pase. Ah, con permiso. Sí, pase. Acabamos de pasar allá con su hijo. Sí. Sí. Sí, me dijo que ya nos extrañaba. Que nos extrañaba. Sí, pasamos para allá. Pase. Pase. Buenas tardes. Le fuimos a dejar el, un colchón. Ay, ven. Sí, el señor de Modesto California le mandó este efectivo para comprar un colchón individual y ahorita ya se lo fue a dejar ahí. Ay, ven. ¿Para él? Sí. ¿Para él? Sí. Sí, porque dijo que iba a esperar a su yerno, pero pues ya si estás aquí, pues ya di una vez. Sí. 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 Que voy a trabajar, pero siento que me va a tocar la guardia y quiero morir tarde para andar con él. Eso sí. Y toda la noche. Pásense, pásense. No más que estaba doblando mi ropa que la vi ayer Y ahí tengo un terechero y ahorita dije voy a Por un pelo y me iban bañándome También su hijo lo iban a meter a bañar ahorita Y lo volvieron a cambiar para salir porque Dijo que él iba a meter Ah sí, gracias Sí, no más que le dije que si no había ido usted para allá ver a su hijo Nada más que dijo que iba a haber un maratón de extranormal o algo así Dijo no, pues ya no va a venir Le dije no, pues a lo mejor ya no No, no, me dijo no, pues ya ni vengas porque ya es tarde Sí Y ya me quedé No le puede bajar poquito la tele Ya me quedé a doblar la ropa porque ya me puse a lavar Ajá Ayer me puse a lavar y mi nuera me recogió la ropa anoche Y ahorita por estar viendo extranormal no hice nada ¿Le gusta mucho ese programa o qué? Sí No, está bien que se entretengan algo Dice mi hijo El otro Este Jorge dice Tú viendo esas cochinadas nomás te asustan en la noche Le digo que me van a estar asustando Digo más bien ellos se asustan conmigo ¿Ya le puse una cortina ahí más gruesa porque le entra mucho el calor o qué? No, está siempre ha estado Ah, yo no la había visto la vez que viene Nomás que la recoge y se esconde detrás de las cestas Pero Ahorita que está el calorón sí Sí la bajo Sí, es que sí está fuerte el calor Sí, está así Está pegando mucho, se levanta mucho polvo Sí Qué bueno que le llevan su colchón a mi hijo Sí Ni lo habían visto No Su nuera ni su hijo y eso que estaban afuera Lo sacó en la silla de ruedas y lo puso ahí en el sol Y le dije que si no había visto Le dije les trajimos Le traje una sorpresa Y dice ¿Cuál? Y le dijo ¿A poco no la ha visto? Y ahí estaba el carro abajo Pues no lo vieron Y pues traía el colchón yo arriba ¿Habéis que estén dando anabolos? No, no lo vieron Ni su nuera Ni sabe, ni lo había visto Pero sí lo traía en la parte de arriba de la canastilla del carro O sea, ahí lo traía amarrado Ay, qué bueno Porque dije les voy a dar una sorpresa Pero no creo que sea tan sorpresa Porque lo van a ver luego luego Cuando salgan No, y no, y si lo sorpresa porque no lo vieron ¿Cómo ha estado? Pues mal ¿Mal? Sí ¿Y eso? He estado mal allá Ya tengo días más mal Y cada día más mal gasto Ajá Y dije pues ya ni modo pues Ya ni modo Sí Pues también le traemos una sorpresa a usted ¿Otro colchón? No, otro colchón no Pero sí este Le mandaron A ver, puéstame los dos de los Dos personas Que es Julio Tapia Recetas para tu negocio Este Nos dijo que le compramos 500 pesos de pañales Ah, entendí Tú serías Sí, Julio Tapia Recetas para tu negocio 500 pesos en pañales Y es otra persona también Este Dice De parte de Dios Que él nunca la abandona Que es poquito Pero con mucho De mucho cariño Y él siempre toca corazones Ella mandó 400 pesos Y dijo que le comprábamos 300 pesos en pañales Y que le diera 100 pesos en su mano 100 pesos Ahorita le voy a bajar los pañales Aquí se va a quedar este Ah, ya los ¿No los van a pagar? Ya Ya Sí Este Son 500 pesos por parte de Julio Tapia Recetas para tu negocio Y Por parte de Dios Son 300 pesos de pañales Sí Bendito sea Dios Sí Yo había comprado un poquito Ahora que llegó el este Ayuda Ah Mira, mira que Rosy compró eso Te dije No, para estar prevenida Pues por algo Yo no tengo dinero No, pues sí Y por eso Le dije a mi hijo Que me fuera a comprar Cuantitos Porque yo no puedo pagar Fíjate que el otro día fui allá Con Con una amiga Ajá Allá Al Calvario Oh ¿Cómo crees que no me lo aguanté en tres días? Ah Mire Te canto Sí Ya ve que usted dijo que Cambiaba mucho de pañales a cada rato Sí Sí Y ahí son 800 pesos de pañales sueltos Ay, cuantitos Ahí están 500 pesos por parte de Julio Tapia Julio Tapia Recetas para tu negocio Y 300 pesos por parte de Dios También Benditos sean Dios Benditos sean ellos que se acordaron de mí Porque ya sabes que tenía mucho que llenar Sí Ya no me Ya está dije que yo creo que las caí más No, nada de eso Le voy a entregar también unos apoyos que le mandaron en efectivo Un amigo de Zacatecas Un amigo de Zacatecas que radica en California Dice que Dios la bendiga y que le eche muchas ganas a usted Son 760 pesos Es un amigo Un amigo de Zacatecas que radica en California Le mandó 760 pesos Eso es para que se ayude usted con medicamentos o no sé qué es lo que ocupe usted Sí, pues ayer este Este, mi hijo este Me fue a comprar Esta medicina Ajá Que necesito La pregabalina Sí Pregabalina Ella también mi papá toma esa pero Más fuerte Ajá Voy a la tienda y vengo Mi papá también la usa para dormir Ajá Para el dolor de espalda y de cadera Y en esto fueron 500 pesos En ese En estas cajitas fueron 500 pesos Creo que dijo que le habían sobrado 20 pesos Ajá Son que cuatro cajas, ¿no? Son Tres cajas de De pregabalina y dos para la retención de líquidos Furosemina Furosemida Sí Ajá Y me las trajo anoche Me dijo usted Este Le dije a medio día que vino Porque a veces me echa vueltas y le di Dice Te traje unas Dice ¿Qué quieres? Le digo Ay, hijo, qué bueno que veniste Yo no quiero medicina Pero en la noche ya no tengo para el dolor Ajá Y ya me dijo Pues Dame pues para allá Tráitela Porque pues ellos Esto nos viera Como por ejemplo El que también anda en taxi Dice que está muertísimo Ajá Que no nada Los dos nos vamos a la Él estaba cuatro y media de la mañana Y yo está Salgo atrás de él a las cinco Sí Cuatro y media también Llegamos allá abajo Y ya ves de las cinco a las siete Apenas llegó uno o dos servicios Está muerto pues Sí, aquí en el taxi es la suerte Sí No tienes un sueldo fijo Pues es a lo que vaya cayendo Y como ahorita que se viene Semana Santa Pues sí hay trabajo Pero pasa Semana Santa Y otra vez vuelve a hacer lo mismo Sí No hay nada Sí, ya les digo Mire, Jorge Vásquez Dice que Dios la bendiga Y él le mandó Ochocientos pesos Ay, bendito sea Dios Sí, es Jorge Vásquez Y también dice que Dios la bendiga Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que los socorra y los bendiga Sí Muchas gracias El señor de Modesto, California Le envió mil cuarenta pesos De hecho, el señor de Modesto, California Fue el que le compró el colchón a su hijo Sí Sí, el señor de Modesto, California Y fue el que le mandó los mil cuarenta pesos a usted Ay, bendito sea Dios Que Dios lo bendiga y los socorra mucho Que Dios lo cuide y lo acompañe Donde quiera que vaya Ok Bueno, pues esos son los apoyos que están pendientes Este, ya eso no sé Como usted lo quiera utilizar ese dinero Sí Este, pues los pañales avistan Utilizo Sí Porque este, no he comprado Estaba pensando Ahora esta vez El dinero no alcanza para nada No, pues no No compré despensa Ajá Y eso estaba pensando Hijo, esta semana Esta vez no compré despensa Y nos mandaron lo de cuatro meses Pues no, no me van a alcanzar ni para dos Y estaba pensando Dije, voy a No compré nada de despensa ¿Y qué voy a hacer? Pues ya tiene algo de dinero para que compre Sí, bendito sea Dios Para que se ayude Bendito sea Dios Que no nos deja Yo siempre he dicho eso Dios no nos deja Aunque estemos bien Bien pobres y bien Sí Delicados Dios aprieta pero no ahorca Sí Sí, yo siempre he dicho eso Porque yo todo el tiempo que Pues toda la vida estuve sola Sí Y yo siempre a veces A veces no amanecía sin nada ni para comer Y es de ahorita Ahorita Dios Ahorita sale algo Ahorita sale algo ya Me iba ya Me encontraba un trabajito de robar un autobús Y ya me daban Por ejemplo Ellos daban diez pesos Por cada autobús Y ya me decían ¿Cuántas señoras? Le decían Lo que usted me quiera dar Ya me daban veinte, treinta pesos Ya no me daban los diez Y ya pues ya traía hasta para almorzar luego Y ya les digo Pero yo siempre he dicho eso Dios nunca nos deja Porque yo siempre Eso fue lo que vi De que yo Este Amanecía sin nada Y me iba A ver que Dios me socorra Y Una vez no tenía para pagar la renta Y que me Ya tenía Ya debía dos meses Y ya era el veinticuatro de diciembre Y yo que digo Ay ya Ya le debo la renta Porque yo siempre Viví con una persona Con un matrimonio Con mis hijos Este Nunca viví sola Así en una casa sola Y entonces Ya este Ya me Dije Ya le debo dos meses A Isidere Y que voy a hacer Porque pues no tenía ni un cinto Ya de dos meses Y ya este Me fui a la central Y dije Voy a ver que Dios me socorre Y ya me fui Y ya llegó un señor Y me dijo Señora Me limpió el autobús Y le dije Sí Le dije Sí Ya que me meto Y lo limpié Y lo tapé Y ya este Me dio Veinticinco pesos Y cincuenta De guinado Y al ratito Llegó otro Pues alcancé a pagar En los dos meses A la señora de renta Y me quedó Para la cena Y para Unos días comer Oh que bueno Por lo mismo Dios no nos deja Yo siempre he dicho eso Dios no nos deja solos Pues yo tenía Mi hermana Que me venía a visitar Cada ocho días Y ya no viene Ya no Ya no viene Quien se por qué Ya no vendrá Es que también Está mal María Su hermano La del Calvario La que ven de Sol Oh sí 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 Es su hermana No sabía No pues es mi trabajadora Pero ella pues puede Sí Ella puede Pero Muy ricos sopes Yo le estuve ayudando A hacer tortillas Y los sopes Antes Pero Pues Como nunca estaba yo En pase Ninguna parte Dejé el trabajo Y me fui a Guadalajara A ver Que Dios me socorre Por allá Y ya Y ya Este Pues ya La última vez Me enfermo Que me fui Y me fue Que me enfermo De los huesos Y que ahí Tengo mi bordón Y ya no puedo caminar Mucho Porque me Me duelen Horribles De los huesos Cuando voy a la tienda Cuando voy a la tienda Ahora fui a la tienda Estaba allí Este Tu abuelita Sentada allí Donde se sienta Ya me daban ganas De sentarme allí Porque ahí Sentía Que se me quebraban Mis pies Y ya Llegué aquí De pronto Me da un dolor Horriblísimo En la cadera Y como que Me afloja Las piernas Y Pierna No Este El otro día Ya sentía Que me caí Aquí al bajar De lo que me dolía No Y si esta fue a la calle No Está horrible Pues si yo me vengo Bien despacito Camino Cuando no me siento Tan mal Me vengo Caminando despacito Y metiendo el bordón Por delante Para que no me vaya A resbalar Sí Pues sí Pero ya les digo Que Que así está la cosa Ok Así está la cosa Tengo una hermana En Estados Unidos Tengo otra en México Y tengo esta En la de los Opes Y otra que vende Cena Aquí en 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 Tóntico ¿Quién? El Vida Ahí no sabía Que vendía cena Sí pues Pero Vende ahí En En la En la En la En la También vende También Pues Pues fuimos bien Muchistas Pues A lo menos Es que Pues yo me enfermé Eso es lo malo Que uno no sabe Pues que se va a Enfermar Pero ya Ellas son Siguen Trabajando Sí Y le digo A mis Lo estaba diciendo A mi nuera Me da vergüenza Porque Yo siento que Esa vieja Me enferma Está Yo pienso Que no más Se hace Para no hacer Nada Pero En Perú Yo si pudiera Yo le decía A mi nuera Que hiciéramos comida Para llevar aquí Que vamos a hacer Comida Para que Para Y La anunciamos En el Internet Que comida Para llevar Para llevar Ya Le dije A mi Niña También Y Tampoco Y Dije Pues Váyanse A la Pregana Pues Yo no puedo Sol Y yo Con Sol Encecito Y Ellas No quisieron Pero Me dijo María Mi hermana Se llamaba Yo también Y le dije Fíjate Que les digo A estas Que damos Comida Para que Lleguen Dice Ponte Hacerla Tú Dice Tú Pero No Pues Yo no puedo Si Necesita Alguien Que la Ayude Ya De pronto Me llegan Los dolores Y ya Necesito Alguien Que me Ayude Y Y Pues Nadien Quiere Pero Yo les Dijo Si Me da vergüenza Estar así Sin hacer Nada Con mis Hermanas Por qué Decimos Nosotros Trabajar La Que De aquí De Lázaro Trabajar En el Hospital Regional En 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 La Lavandería Y La Otra Nunca Trabajó En Ninguna Parte Ella Siempre Trabajó En La Casa Pero Muchísimo Que Trabajaba Hacía Carpetitas Esas Así Para Vender Pero Hacen Cuenta Que Pasían De Fábrica Y Se Hacía Una Docena Diaria Para Entregar Bien Rapidísimo Y Pues Estaba Trabajada También Alejandro Que Está Más Grande Que Yo Más Grande Si Su Hermana Se Ve Más Mayor Que Usted Porque Ya Estábamos Aquí Por Por Más Trabaja Se Desgasta El Cuerpo Dice Quien Es Mayor De Usted Y Su Hermana Le Digo Yo Le Digo Con Diez Año Dice Con Diez Año Le Dice Pues Usted Se Ve Más Joder Que Yo Dice Se Ve Acabadísimo Y Pues Padre Tanto Trabajar Si Y Nomás Tuvo Dos Niños Nomás Tuvo Dos Niños Y Ya Están Casados Y Allí Viven Con Ella Y Y Mi Cuñato Trabaja También Son Muy Trabajadores Pues Mi Familia Fue Muy Trabajadora No Se Si Conozcas A Un Señor Que ¿Dónde? Es Donde Trabaja Tu Tío Hijo ¿Cuál? Pancho Trabajé Por Un Poem Por Ahí Por Un Ranchito De Estos De La Orilla Del Lago Y Hace Casas Hace Cabañas Hace Cabañas Muy Trabajadora Mi Familia También Y Por Eso Me da Vergüenza No Pero Pues Es Una Enfermedad No Le De Que Dar Vergüenza En Cambio Le Tiene Que Echar Ganas Porque Pues Como Le Digo Uno No Sabe Cuando Se Va Enfermar Si Uno Supiera Pues Se Atendría No Y Mi Hermana La De La Lázaro Me Dijo Te Voy A decir Una Cosa Dije Tú Arrastras Un Pies Este Dijo Tú Arrastras Un Pies Y No Arrastras Tus Pies Tú Caminabas Muy Muy Sin Arrastrar Los Pies En El Dice Llora Y Arrastras Un Pies Y Empecé A Caminar Pedito Despacito Despacito Me Venía Ahí Caminando Y No Se Viese Pesado Pues Yo No Sentía Y Y Hasta Que Ya Me Fui A Guadalajara Que Allá Me Dice Que Me Dolen Todos Los Huesos Y En El Seguro Pero Ya Ya Ahorita Me Dolen Pero Ya Es Pasajero Porque Entonces Mi Hermana Mi Mi Hija Me Tenía Que Llevar Al Seguro A Internarme De Lo Que Me Don Bien Y Yo Ahorita Ya No No Pues Que Bueno Que Ya Nomás Es Pasajero Ya Nomás Me Duelen Pues Si Puedo Tomarme Las Pastillas Y Ya Pero Entonces Era Lo Más Si Y Ya No Le Vamos A Llevar Una Bolsa Que Me Mandaron También Para Su Hijo Nomás Que Se Olvidó En La Casa De Mamá Y Ahorita Voy A Pasar Por A Le Dije A A Su Jeringas Y No Recuerdo Que Más Trae Que Se La Mandó La Señora María Y Ahorita Se La Voy A Entregar Bueno Bueno Le doy Muchísimas Gracias A Todas Las Personas Que Se Recordaron De Mí Que Dios Los Bendiga Y Los Acompañe Mucho Que Dios Los Tenga En Su Mente Todo El Tiempo Y Que No Les Pase Nada Porque Lleve Que Estamos En La En La Como En La Casa Del Jabonero Que No Caer Los Valores Si Que Les Vaya Bien Muchísimas Gracias Adiós Adiós Bueno Amigos Ya estoy De vuelta Aquí En La Casa Del Señor Eligio Aquí Las Bolsas Que Ya les Mencionaba De La Señora María Que Le Mandó Al Señor Eligio Las Gazas Caja Con Guantes De Látex Aquí En Esta Vienen Jeringas Y Vienen Vendas Nuevas A ver Se Los Entrego Mire Esas Son Las Bolsas Que Le Mandaron Esta De De hecho Viene Totalmente Sellada Viene Nuevecita Es Este Gazas Guantes De Látex Y Vendas Nuevas Y Jeringas Muchas Gracias Es La Señora María La Mamá De Pablo Gracias Señora Lo Sentimos Mucho Por Lo De Su Hijo Muchas Gracias Ok Me tardé Un poco Porque Pasé De una Vez Ahí Con Su Mamá Le Fue A Llevar Unas Ayudas También Que Le Llegaron A Ella Y Y Por Por Pasé Y Ya De Pasé La Casa Y Me Vine Para Acá Oye Yo Quería Ver Si Hay Alguien Que Me Pueda Poner Para Operarme La Pierna Porque Mi Señora Me Saca Cada Tres Cuatro Días Un Riñón De Agua Como 500 Negritos Le Está Cortificado De 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 La Pierna Pero Bueno Usted Que Trabaja Ahí En El Hospital Este Le Han Dicho Que Se Puede Operar Pues Una De La Doctora Se Me Dijo Que Era Para Un Lavado Quirúrgico Y No Puede Preguntar Más Ajá Pero Que Ya No Habíamos Ido Pero Mañana Vamos A A Ver A Doctora Y Le Voy A Preguntar En Cuanto Sale Y Si Puede Y Si Se Puede Pues Ok Sería Cuestión De Que Supieran El Presupuesto Y Cuanto Se Ocupa Y Ya Si Hay Alguna Persona Que Los Quiera Apoyar Con Eso Del Lavado Quirúrgico Pero Sería Que Dijeron Exactamente Cuanto Es Lo Que Se Necesita Para Y Si Se Puede Hacer Ajá Si Pues Ya Sería Cuestión De Que Supieran El Costo Gracias Señora María Por Las Cosas Que Me Mandó Lo Siento Mucho Por Su Hijo Pero No Nos Queda Más Que Seguir Y Mientras Que No Su Hijo No Mientras De Que No Olvide Su Hijo Nunca Se Va Nunca Va A Morir Si Mientras Que Le De En Su Corazón Ganas Y Y Para Que Salga Adelante Ok Bueno Pues Entonces Ya Tomas Cualquier Cosa Me Avisa Sobre Lo De Lavado Quirúrgico Si Ok Bueno Si Porque Mañana Vamos A Preguntar Si Pues Ya Que Van Mañana Para Allá Pues Ya Te Paso Pregunta Ok Bueno Nos Adiós Muchas Gracias Muchas Gracias Al Señor de Modesto California Señor de Modesto de California Muchas Gracias Por Ayuda Nos Vemos Nos Vemos Señora Adiós Con Permiso Adiós